Mes 10, día 10, 10 horas. Así está la historia. Somos 10 años que cumplimos, así que bueno, estamos cansados porque venimos trabajando muchísimo para esta gran final, pero bueno, con mucha expectativa y contentos porque sabemos que bueno, va a sorprender y a los chicos va a ser muy gratificante para que vayan. ¿Cuál es la mecánica de premiación? Bueno, va a ser una mecánica de premiación donde va a haber un evento mejor que los Martín Fierro, le estamos poniendo todas las fichas, van a tener un recibimiento desde la calle que se van a estar cortando con números artísticos, va a haber una alfombra roja con personajes, bueno, no quiero quemar muchas sorpresas, pero va a haber muchas sorpresas para los chicos de la alfombra roja como hicimos el año pasado, con ustedes también apoyando toda esa movida. Y después adentro tenemos unos premios que los chicos ni se esperan que se van a llevar y después un show impresionante con los cortos de los chicos dejando esta enseñanza y este espectáculo de esta fiesta que se hace todos los años y más estos 10 años que bueno, la vamos a explotar con toda la alegría. Bueno, ¿cuántos chicos participan de este evento? Y participaron un montón de chicos, ya de todas las escuelas recibimos cortos, más de 5 cortos por escuela estuvieron trabajando, o sea que son 5 cursos, multiplicarlo por 30, más la gente que se acopla a eso. En el cine vamos a tener una capacidad para 1.200 chicos, así que son los que van a estar invitados, que son los que presentaron el proyecto final. Y bueno, donde se van a estar mostrando parte de todos estos trabajos y los demás lo van a poder ver en internet, pero bueno, esperando que esta fiesta los chicos la reciban con esta alegría que también la estamos trabajando nosotros.